Bueno, ya hemos hecho la tarta de manzana para probar un poquito. Quería mostraros este molde de silicona de Levivo, que hay algunos moldes que no la tienen. Y es que el molde, tarjeta de garantía, garantía de por vida en este caso. Bueno, este es el molde, como veis, rojo, pero tiene una característica de Levivo. Como veis, tiene como el asa para cogerla, pero es que aunque intento doblar el asa, me estoy haciendo fuerza, el molde continúa firme, o sea que el molde es silicona, pero este borde es una especie de borde duro que va a permitir que podamos cogerlo, que no se nos vaya hacia aquí, no se nos vaya hacia allá, ¿vale? De lo que sería el molde que vamos a preparar, 26 centímetros, la altura 3 centímetros, por lo tanto, vamos, para hacer, por ejemplo, una kiss, para hacer, por ejemplo, una tarta de manzana, bueno, lo voy a probar, lo vamos a probar haciendo una tarta de manzana, y luego os muestro cuál ha sido el resultado, sobre todo a la hora de desmoldar, qué tal ha resultado, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho la tarta de manzana, para probar un poquito, bueno, la voy a sacar del todo, porque la vamos a sacar, nos vamos a la casa de unos amigos, pero sí que me gustaría mostraros, ya veis que lo que es el molde, pues no se ha pegado para nada, ¿veis? No le hemos, simplemente hemos dejado que se enfríe, y veis que queda completamente suelto, ¿vale? Pues bueno, yo veo que es un buen molde, genial para hacer tartas, kiss, como os he dicho antes, y ya veis que el molde no se pega, también está muy bien que ahora, si queremos llevar esto, por ejemplo, ya veis que la levanto, y queda perfectamente recta, gracias a lo que os decía, que la parte exterior es dura, y nos permite, pues, poderla llevar como si fuera un molde normal metálico, ¿vale? Bueno, nada, espero haberos ayudado en mostraroslo, y hasta otra.